Carmen Vela Olmo, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y presidenta del Instituto Geológico y Minero de España, ha participado este martes en la inauguración de la Exposición Hispaniae Geológica Cartografía, la representación geológica de España a través de la historia en el Alcázar de Segovia. Al acto, celebrado en una impresionante sala de artillería del Alcázar, han acudido también el coronel alcaide de la fortaleza, Javier Alonso Bermejo, y el director del Instituto Geológico y Minero de España, Jorge Cibis Llovera. En la inauguración también se han presentado dos libros relacionados, que han sido explicados por sus autores, Isabel Rábano, autora del libro Los cimientos de la geología, la comisión del mapa geológico de España, y Luis Roberto Rodríguez, autor del mapa geológico de España y Portugal, a escala 1, un millón. ¡Gracias!